Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo lo que voy a hacer es una rutina para trabajar el interior de piernas, el interior de muslos. Ya había hecho alguna rutina para esta zona que os pongo por aquí, pero quería hacer más, quería hacer una rutina diferente pues para ir variando y además pues porque considero que es una zona muy importante que hay que tonificar porque se suele tener flacidez, esa zona con facilidad, entonces hay que tonificarla. Nos vamos a echar para empezar en esta posición, ¿vale? Esta pierna va a ir adelante dobladita y vamos a trabajar con la de abajo. Yo voy a hacer entre 10 y 20 repeticiones según los ejercicios, pero vosotros podéis hacer más si queréis. Vamos a trabajar con la pierna de atrás, giramos el talón hacia el techo y las puntitas del pie hacia el suelo y desde ahí vamos a pegar golpecitos arriba y bajamos sin llegar a tocar el suelo. Hecho 20 repeticiones, descansamos un segundo y vamos a hacer círculos, 10 en cada sentido, subiendo todo lo que puedo hacia arriba. Cambio de sentido, bajamos poquito a poco, cambiamos la posición, nos vamos a poner así ahora, vamos a seguir trabajando con la pierna que estábamos trabajando, nos apoyamos en el codo y nos vamos a ir hacia arriba. Esta pierna de apoyo puede estar doblada o estirada. Subimos, a tope hacia arriba. Hecho 20 repeticiones y vamos a hacer pequeñitas arriba. Bajamos poquito a poco, descansamos un momentito, vamos a estirar esta pierna y la que estaba trabajando se va a doblar, la vamos a doblar, nos apoyamos bien en el codo, la elevamos y nos vamos hacia atrás y hacia adelante, ¿vale? La pierna todo el rato elevada. Todo el rato está estirada la pierna, ¿eh? Perdón, todo el rato está doblada la pierna. Vale, bajamos un segundito y ahora vamos a llevar la pierna doblada tal cual está, pero como hacia mi nariz, ¿vale? La elevamos hacia arriba como si quisiéramos tocar la nariz. El siguiente ejercicio es un poquito más durito que los anteriores. Bajamos, nos apoyamos bien en el codo y las manos, la pierna de atrás doblada y la que va a trabajar estirada. Nos vamos a ir al equilibrio y solo vamos a estar apoyados en este pie y en las manos, la cadera está toda en el aire. Vamos a trabajar a tope este interior de pierna y el de abajo también, ¿vale? La pierna de arriba apoyada fuerte, contraído en el glúteo y el muslo. Subimos, adelante y adelante y atrás, atrás, adelante y adelante. Bajamos, nos ponemos ahora de este lado, nos vamos a bajar, la pierna de arriba se va a doblar y trabajamos con la otra, el talón hacia el techo y vamos a elevar al máximo. Veinte repeticiones, descansamos un segundo y círculos, diez en cada sentido. Bajamos poquito a poco. En este ejercicio vamos a mantener esa pierna doblada y la que va a trabajar estirada. Si en la de arriba queremos mantenerla estirada, también podemos, ¿vale? Y vamos a elevar a tope. Veinte repeticiones. Pequeñitos arriba. Bajamos poquito a poco. Ahora esta pierna la vamos a estirar y la que trabaja la doblamos. La elevamos al máximo y desde ahí sin estirarla en ningún momento, atrás y adelante. ¡Suscríbete! Y ahora, sigue doblada y como hacia la nariz. Y ahora, sigue doblada y como hacia la nariz. Cuidamos, nos apoyamos bien, vamos al equilibrio y 10 repeticiones de este. En el siguiente vamos a trabajar, además del interior de piernas, el abdomen, los brazos y los glúteos. Nos vamos a ir a posición de plancha, es un ejercicio un poquito más complicado también. Nos vamos aquí a posición de plancha. Y desde aquí vamos a meter una pierna hacia un lado y hacia el otro. Eso sería una repetición y hacemos 10. ¡Suscríbete al canal! Descansamos un poquito. En el siguiente ejercicio es importante que llevemos puestos calcetines y que no llevemos zapatillas, ¿vale? Porque vamos a resbalar. Nos vamos a poner en esta posición con las manos en el suelo. Las piernas están abiertas, así bastante. Y vamos a resbalar hasta encerrar, haciendo fuerza en el interior de piernas. Abro a tope. Cierro, resbalando. Trata de abrir al máximo. Vamos a hacer 10 más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!